Arpa Maestro Al norte de Sudamérica Orillas del mar Caribe Dios derramó Su gracia Su amor Y su belleza Y bendijo a esta tierra Tu tierra Mi tierra Y bendijo a esta tierra Tu tierra Mi tierra Mil gracias Yo te doy Por dejarme nacer En este Paraíso Mil gracias Doy a ti Padre del alma Mía Por darme El beneficio El beneficio De poder admirar Al canaima imponente Al canaima imponente Los andes majestuosos El beneficio 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 Que pare a brillante Que pare a brillantes pensadores Ejemplo para el mundo El beneficio Y luz Y luz Y luz De las naciones Gracias Yish Ya La Y Por き O En El No Gen ¡Gracias!